La ordenanza visual para el Centro Histórico de Santa Ana, que ordena a los empresarios a quitar los rótulos publicitarios que excedan el tamaño o información, ha comenzado a hacerse efectiva. Trabajadores de la Alcaldía Municipal iniciaron a remover estos rótulos. Es un proceso que estamos realizando ya de lo que es la transformación del Centro Histórico. Uno de ellos era la descontaminación visual de todo lo que es el Centro Histórico. Estamos comenzando por la avenida principal. Este plan de imagen, según las autoridades municipales, ha tenido el apoyo de los empresarios de la zona. Estamos hoy comenzando a retirar todos los rótulos, agradecerle la comprensión a los empresarios y empresarias que de una forma o de otra han tomado a bien a colaborar con la municipalidad, con el municipio, con nosotros los habitantes, porque queremos ver la belleza. Ayer me estuvieron explicando realmente cómo es este tema del paisaje urbano. Al cuestionar a los empresarios sobre la opinión que tienen de esta ordenanza municipal, consideran que es una idea que era necesaria de implementar. Sí, más como despejada, pero hay gente que como no sabe, se pone a hablar y a veces no sabemos ni lo que hablamos porque no lo analizamos primero. Bueno, lo que la alcaldía está implementando es un orden visual de la ciudad y creo que debemos de apegarnos a los lineamientos que nos están dando y se está viendo la facilidad y la factibilidad de implementar nuestro logo, de nuestra marca, de la mejor manera, así que creo que está muy bien el ordenamiento que están haciendo. Sin embargo, otros comerciantes consideran que es necesario tener en cuenta más aspectos para poder mejorar la imagen del centro histórico. Bueno, la ordenanza visual que se está llevando a cabo es una ordenanza muy positiva porque siempre tenemos que ver el bienestar siempre de toda ciudad, pero también, como le digo yo a usted, que lo más importante es el aseo. De ahora eso, de los tragantes, nada así es, bien fregado porque viera cómo tiran basura, no cooperan a la gente. Debería la alcaldía de hacer estacionamientos públicos para que las personas que nos visitan, que están como clientes frecuentes a nuestro establecimiento, pues tengan donde tener un parqueo seguro. El plan visual del centro histórico se desarrollará en un periodo de dos meses, contando con el apoyo de la alcaldía municipal de Santa Ana y de los comerciantes que se ubican en las 150 cuadras que componen el centro histórico de Santa Ana. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.